Vale, tú ya sabes hacer una crema, ya sea facial o corporal, incluso sabes hacer champú tanto líquido como sólido, ¿vale? Pero ¿de qué leches te sirve saber todo esto sin ni tan siquiera sabes utilizar los principios activos? ¿Sin ni tan siquiera sabes la compatibilidad o incompatibilidad entre ellos? Seguramente te haya pasado más de una vez el sentir dudas si cierto principio activo es compatible con este otro. O que, por ejemplo, no sabes realmente para tu tipo de cabello o piel qué principio activo es el más adecuado para ti. Pues aquí te voy a enseñar un curso totalmente teórico con más de 71 principios activos por ahora. Y ojo, mucho ojo, digo esto ya que es un curso que va a ir creciendo, se irá ampliando según vayan llegando nuevos productos al mercado. Por lo tanto va a ser un curso que está en constante crecimiento. Te voy a decir muy claramente que tienes acceso desde que ingresas en él para toda la vida. Tienes acceso a este curso para siempre, desde el momento en el que accedes hasta el fin de los días. En este curso de principios activos vas a saber incompatibilidades, rangos de pH, indicaciones. Por ejemplo, si son ideales para tal o cual cosa, si son sensibles a temperatura o no. Y muchas otras características e información súper útil para llevar a cabo tus fórmulas con total éxito. Además, encontrarás 17 fórmulas para que lleves a la práctica los conocimientos adquiridos. Y combines diferentes principios activos y disfrutes de sus sorprendentes resultados. Además, si no sabes formular, quizá no sea el curso más indicado para ti, ¿vale? No vas a aprender a formular, pero sí te va a servir como guía y como ayuda impresionante para aprender sobre los principios activos. Si tú ya sabes formular, piensa que esto va a ser una guía, lo que te digo, una ayuda súper grande para tener localizado y a mano en todo momento toda esta información sobre los principios activos que vamos a utilizar para hacer nuestras fórmulas eficaces, estables y, sobre todo, fiables. He de decir que este curso está indicado para niveles intermedios o avanzados. Aunque si estás empezando, como he dicho antes, insisto, tampoco te irá nada mal este tipo de conocimiento. Mediante la repetición se hace la retención. Por lo tanto, te irá muy bien ir leyendo sobre estos temas. Debes saber que al principio vas a encontrar un índice donde vas a poder localizar con facilidad todos los ingredientes. Además, es un curso que no tiene un orden cronológico, o sea, no tienes que seguir en orden todos los principios activos. Puedes ir desde el principio hasta el final perfectamente en función del principio activo que tú vayas a utilizar en el momento en el que estés realizando tu fórmula o necesites realizar cualquier tipo de consulta. Así que nada, chica, piensa que desde que accedes lo tienes para ti para siempre y que va a estar creciendo conforme vayan saliendo nuevos productos. Ya que, como bien sabes, en el mundo de la cosmética natural estamos siempre en constante aprendizaje y esto está creciendo como el universo, nena. Esto continuamente va creciendo y expandiéndose. Así que ya sabes, te espero en mi página web y busca el curso de principios activos. ¡Un besazo!